Nos vamos con la información, aquí le dimos a conocer el caso de María Fernanda, una joven mexicana de 24 años de edad que se encontraba desaparecida en la capital de Alemania, Berlín. Después de varios días de búsqueda, 14, ese fin de semana fue hallada lamentablemente sin vida. La joven había viajado a Berlín para realizar sus estudios de posgrado, llevaba cinco meses allá, el pasado 23 de julio salió de su departamento y nunca regresó. Su cuerpo ya fue hallado por un transeúnte en el canal Teltou. La policía de Alemania está realizando investigaciones para esclarecer la causa de su muerte, que ya mencionabas, Juan Carlos, el hecho de que ella haya tomado la decisión de quitarse la vida es una de las líneas de investigación.